La ubicación es perfecta, junto a la Torre Eiffel, frente a las embajadas de la República Checa, Azerbaiyán, Camboya, y las vistas de la torre son fantásticas. La estación de metro de Viraquem está a unos 10 minutos. El departamento es viejo reciclado pero le pusieron esmero en el living comedor, el resto era horrible. Todo es impecable, un lujo, un sueño poder tener la torre a pocos metros, y que el vecindario sea tan silencioso y perfecto. Hay muchísimas propuestas gastronomías en el barrio, supermercado, tintorería y lavadero, salón de belleza, todos los medios de transporte y flujo de taxis. El desayuno es un auténtico timo. Te traen la compra del supermercado Franprix de la esquina, de donde tú has tenido que ir comprar agua, y las cuatro cosas para tener en la nevera. Esperas un desayuno de café, zumos, té, y no. Es simplemente perfecto. La ubicación es inmejorable, solo basta abrir las cortinas y ver la torre y felda al alcance de la mano. El equipamiento del apartamento era completo. Todo moderno y funcionante sin problemas. El personal de recepción excelente, el señor. El ruido de las cañerias y bajantes todo muy... ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.